Esta semana en primera fila, Barbie en la princesa y la plebeya. Estas dos chicas nacieron en lados opuestos de la ciudad. Pero curiosamente, desean lo mismo. Y ayudarse mutuamente es la mejor estrategia para lograr su objetivo. Barbie en la princesa y la plebeya. Estreno el sábado a las 18 en primera fila. Buenas películas, aún mejores asientos. Solo por Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal!